Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Shari no Konihimawari no Soujo. Estábamos con Natsumi intentando quitarle la prohibición, habíamos ido a una colina donde supuestamente está la tumba de Ken, del protagonista, y ahí le ha querido confesar Kenichi a Natsumi de que él era Ken, pero bueno, ella se ha asustado, casi se cae por un precipicio, que Nichi la ha salvado, pero se ha despeñado él, ella no le ha ayudado a subirle y parece ser que se nos ha ido hacia el fondo. Sea como sea, hemos tenido de repente este flashback, hemos vuelto atrás a un momento en el pasado, cuando eran ambos niños y se conocieron por primera vez, y que Ken no iba a la escuela y se la está enseñando Natsumi, ese es el momento donde estamos, como me imagino que después de este flashback volveremos a la realidad, vamos al presente, donde Kenichi se habrá despeñado por el acantilado y estará hecho mierda, digo yo, no sé. Bueno, sea como sea, antes de empezar, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, de Twitch, seguidme en Twitch, chavales, vamos a hacer que crezca, y también tenéis el botón de uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar por esa vía. Y ahora, vamos al lío. Nuestra clase está por aquí. Puedo sentir cuán rígida está mi cara, los músculos en mi estómago están empezando a tensarse. Creo que me voy a enfermar. Parece que estoy más en contra de esto de lo que pensé. Estoy seguro de que todos en la clase empezarán a decir cosas malas sobre mí tan pronto como abra esta puerta. Me llamarán melancólico o repugnante. Me llamarán debilucho o un pedazo de basura, un gran pedazo de basura, oh Dios. Yo te presentaré con todos. Natsumi-chan parece saber lo que estoy pensando. Está tratando de darme valor. Me arrastra frente a la puerta. Detente. Natsumi-chan, no abras esa puerta. Buenos días muchachos, todos están muy bien hoy. Y adivinen qué, tengo grandes noticias, se los presentaré. Este chico. No está. Había escapado como un conejo. No pudo soportarlo, necesito salir de este lugar. Oye. Siento una ráfaga de viento cuando doy la vuelta de una esquina. ¿A dónde estás yendo? Esa ráfaga de viento terminó siendo Natsumi-chan. Se había dado la vuelta por el otro lado, está parada delante mía ahora mismo. Eres rápida, eres muy rápida, Natsumi-chan. La clase está por el otro lado. No puedo dejarme atrapar en este lugar. Algo dormido dentro de mí había despertado. Empiezo a correr una vez más. Natsumi-chan bloquea mi camino. Natsumi-chan, si no sales del camino, entonces solo tendré que pasar a través de ti. ¿La derecha? No, es una finta, en realidad irás por la izquierda. La respuesta correcta es por debajo. ¿La atravesé? Eso fue muy grosero, lo siento. Corre. Corro por todo el lugar. Salto cada escalón de las escaleras. Corro por las esquinas. Apunto a la salida. La entrada de la escuela. Allí está. Si solo puedo pasar por este último pasillo, puedo regresar a mi vida normal. Puede que sea solitaria, pero no tengo que preocuparme sobre salir lastimado. No he sentido la presencia de Natsumi-chan detrás mía. Y es el último pasillo. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Tomo un último impulso de velocidad. Oh, estoy muy cansado ahora. Colapso en el piso, lleno de un sentido de logro. Gol. ¿Eh? Natsumi-chan ya está aquí. La hiciste, felicitaciones. Tienes mucha estamina, Ken-chan. Serás muy popular si puedes correr así de rápido. ¿S-s-soy rápido? Sí, eres muy rápido. ¿Y eso va a hacerme popular? Sí, todo el que te vea correr pensará que eres increíble. Y así verán que también eres muy bondadoso. Serás muy popular. ¿Yo popular? De alguna forma me las he arreglado para soportar todo el día en la escuela. Honestamente no recuerdo mucho qué pasó finalmente. Estaba tan nervioso. El interior de mi cabeza estaba totalmente en blanco. Estoy dirigiéndome a casa con Natsumi-chan. Ahora mismo estamos caminando por el camino al lado de los campos. Como sea. Te diste todo el trabajo de introducirme con todos los demás. Pero no pude hablar con ellos realmente, aunque me hayan hecho tantas preguntas. Realmente lo siento. Me inclino tímidamente. Eso está bien. Todo suena así al inicio. ¿De verdad? Aunque apuesto a que Natsumi-chan no tuvo problemas al integrarse. En comparación, solo mírame a mí. Natsumi, solo trata de hablar con todos mañana. Yo tampoco fui capaz de hablar con todos la primera vez. Y cuando lo traté, se sintió extraño. Pero todos nos hicimos amigos. Eventualmente. ¿Es así como funciona? Empiezo a sentirme un poco más motivado. Natsumi está tratando de decirme algo. Trato de captarlo, pero estoy realmente emocionado ahora mismo. Termino pensando en otras cosas sin escucharlo. En fin, ella es muy amable. Está sonriendo. Es tan inocente y linda. Y he sido terrible a la hora de estudiar desde entonces. Natsumi-chan se había tropezado con un pequeño hueco del campo. Nos vimos los unos a los otros. Tú también eres muy descuidada, ¿no, Natsumi-chan? Natsumi-chan me extiende su mano. La tomo pensando que estaba pidiendo ayuda. Natsumi me jaló hacia el campo. Las personas ríen en los campos mucho por esta zona de la época del año. Trato de sacar el pie del barro, pero termino cayéndome de trasero. Esa es la venganza por reírte de mí. Ya verás. Esta vez yo gané la guerra de jaladas. La arrastré junto conmigo. Los dos estamos cubiertos de barro. Nos reímos juntos cubiertos de barro hasta que el sol se empieza a poner. Muchas cosas pasaron ayer. Fui al campo de girasoles en la mañana esperando que Natsumi-chan pueda estar allí. Y en verdad vino. Antes de darme cuenta de que estaba ocurriendo, terminamos yendo a la escuela. No pude arreglármelas para decir algo en la escuela. Y entonces, en el camino de regreso, jugué con Natsumi-chan en el campo hasta que nos cubrimos completamente de barro. Fue divertido. La brillante sonrisa de Natsumi-chan. Tiene una sonrisa traviesa que encaja con su traviesa naturaleza. He sido capaz de reírme desde lo más profundo de mi corazón por primera vez en mucho tiempo. No me gusta la escuela, pero sí quiero ver a Natsumi-chan. Mientras me preocupo por esto, mi padre regresa a casa. Algo muy inusual. Trato de preguntarle al respecto, pero bromea sobre Natsumi-chan, siendo muy linda y evita el problema totalmente. Y así termino queriendo ver a Natsumi-chan mucho más. ¡Buenos días! Ella está balanceando animosamente sus hombros de lado a lado. ¿Te hice esperar mucho? ¿Lo hice? Natsumi-chan me mira directamente a los ojos. ¡Buenos días! Estoy muy avergonzado como para mirarla directamente. No esperé nada en lo absoluto. Estoy segura de que la escuela será divertida hoy. ¿En serio? Tomémonos de las manos en el camino a la escuela. No es necesario. ¡Bien, hagámoslo! Natsumi-chan toma mi mano forzosamente. Pero estoy feliz. Siento que realmente puedo esforzarme esta vez. Cuando llegamos a la escuela, una chica pasa por nosotros. Parece ser una de las compañeras de clase de Natsumi-chan. ¡Buenos días, Natsumi-chan! ¡Buenos días! ¡Nos vemos después! ¿Por qué se había pausado? Se había sentido como si hubiera estado mirándome. Mi corazón aún no se tranquiliza cuando entramos a la escuela. Supongo que aún no me acostumbro a esto. ¡Estará bien! Natsumi-chan me da otra de sus alentadoras sonrisas. Tal vez en verdad puede leer mi mente. Balancea nuestras manos juntas de atrás hacia adelante. Estar con Natsumi-chan es muy tranquilizante. ¡Buenos días, Natsumi-chan! ¡Buenos días! ¡Oh! ¿Quién es este niño? ¿Eh? Estuve aquí ayer pero no me recuerda. Natsumi se mantiene parada de una forma recta justo delante mía. ¡Este es mi amigo Ken-chan! ¿Se bueno con él? ¿Amigo de Natsumi-chan? ¡Ese sí! El chico se alterna al mirarme a mí y a Natsumi-chan casi como si nos estuviera comparando. ¡Natsumi-chan! ¡Déjame tomar prestado otro de tus juegos pronto, Natsumi-chan! ¡Está bien! ¿En verdad va a salir todo bien? Tal vez no. ¡Buenos días! Natsumi-chan intercambia saludos con todos sus amigos. Me pregunto cuánto nos está tomando llegar a la clase. Natsumi-chan parece ser muy popular. Bueno, supongo que es muy obvio el porqué. Es linda. Es lo suficientemente bondadosa para preocuparse por alguien como yo. Es rápida y parece ser muy atlética. Pero también tiene un poco de un encanto torpe, como esa vez que se tropezó en el campo. Comparada conmigo... ¿Qué sucede? No es nada. Sacudo su mano de la mía, aunque Natsumi no parecía estar dispuesta a soltarla tan fácilmente. Oye, todos están mirando. Siento como si todos me estuvieran observando. Digo, una persona realmente popular está parada a mi lado. ¿No te da vergüenza? Lo dije. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Bueno, digo, andar de las manos. Es algo que solo harías con los amigos muy cercanos o algo así. Natsumi-chan no me presta atención y continúa sosteniendo mi mano. Me mira de una forma dudosa. Lo siento. ¿Sobre qué? Nada, olvídalo. Eres raro. Estoy sentado en la parte más trasera de la clase, por supuesto. Puedo ver a todos bien desde aquí y nadie puede jugarme bromas desde atrás. Yo también me siento aquí. El asiento de Natsumi-chan está al lado del mío. El profesor entra a clase después del sonido del timbre. El profesor es un viejo con una cara aterradora. Ni siquiera nos saluda, simplemente empieza a escribir problemas en la pizarra. Aparentemente esta es la clase de historia. ¿Conoce alguien la respuesta? Su escritura es tan dura que parece que la tiza se va a romper en cualquier momento. Supongo que todos los demás también pensaban que este tipo era aterrador. Nadie estaba hablando ni nada. ¿Nadie sabe? Nadie levantó la mano. Yo, yo. El delegado y blanco brazo de Natsumi-chan se disparó en el aire. ¿Sí, Hinata? Natsumi-chan se levanta y ofrece el mismo nombre de la era en cuestión que la pizarra tenía escrita. ¡Te equivocas! Le grita. Una ola de tensión se esparce por la clase. Pero ser vívido es algo bueno. Solo asegúrate de concentrarte más en tus estudios. ¡Está bien! Eso me había asustado. Le doy a Natsumi-chan una mirada breve. Está buscando la respuesta correcta en su texto. Realmente tiene mucho coraje. Es el tercer periodo de la clase de matemáticas. Rayado, 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 rayado. El profesor en esta clase es un hombre joven. Bien, entonces, ¿por qué no hacemos que salga alguien a la pizarra y resuelva esto? Creo que incluso yo puedo resolver un problema así de fácil. Sumas esto, divides eso... ¡Lo hice! Entonces, ¿qué tal? El último de atrás, cerca de la pared. ¿El chico nuevo? Nibuchi-kun, pasa adelante y resuelve este problema. ¿Yo? Adelante, Ken-chan. Sí, sí. Estoy tan nervioso. Subo a la pizarra. Todos pueden verme desde aquí. De hecho, puedo sentir sus miradas en mi espalda ahora mismo. La mano con la cual estoy sosteniendo la tiza está temblando y el sudor está goteando de mi frente. Mi línea de visión se sigue expandiendo y contrayendo. Ah, por alguna razón no puedo ver nada, solo los números. ¿Tres, catorce y nueve? ¿Es realmente este el problema? ¡Ah, no puede ser! Estoy tan nervioso que olvidé todo. Estoy seguro de que todos están burlando de mí ahora mismo. ¿Qué sucede? Nada. No es un problema tan difícil. ¿No es así? Sí, sí. Solo resuélvelo para nosotros. Ay, ni siquiera puede resolver algo tan fácil. Una persona activa la avalancha de burlas. No puedo soportarlo. Todos están burlando de mí. Eso es suficiente. Regresa a tu asiento. Me siento. Las risas no se detienen. Natsumi-chan fue la única persona que no se había reído. Casi lo logras. Debiste de haber llevado tus notas contigo. Me sentí aliviado. Es tiempo del almuerzo. Todo el mundo lo está disfrutando. Ruidosamente, si puedo agregar. Pero, ¿qué estoy haciendo yo? Temblando, acobardándome y observando. ¿Qué debería hacer? Maldición, esto apesta. Natsumi-chan, hora del almuerzo con Natsumi-chan. ¡Natsumi-chan, almorcemos juntas! Muchas personas invitan a Natsumi-chan a comer el almuerzo con ellos. Estoy seguro de que no quiere comer con alguien como yo. Está bien. Contaré las manchas de la pared. Uno, dos, tres... ¡Ah, otra más! Serían cuatro. Hinata-san, ¿qué vas a hacer a la hora del almuerzo? Muchas personas se reunían alrededor de Natsumi-chan, de la cual su asiento está al lado mío, pero no hay nadie por aquí. Esto es incómodo. Tal vez estaría mejor si dejara las clases. ¡Ah, Ken-chan, espera! Natsumi-chan. Lo siento. Escapé hacia el pasillo. Voy al portón de la escuela después de salir de clases. Estuve tan incómodo que escapé. Natsumi-chan trató de hablarme, pero... Apuesto a que solo iba a decirme que no quería comer el almuerzo conmigo de todas formas. Estoy seguro que eso era. Es por eso que es mejor de esta forma. Es mejor de esta forma. Empiezo a sentirme mejor después de convencerme a mí mismo de que lo que hice fue algo bueno. Bueno, entonces... ¿Qué hago ahora? Bueno, es el descanso del almuerzo. Sería muy vergonzoso regresar a clases ahora mismo, así que solo comeré aquí. Sí, justo aquí apoyándome en la puerta. Aquí vamos. Pero ni siquiera tengo un almuerzo, ¿verdad? Sería muy molesto comprar algo. Me estiro en el césped de la escuela. El clima está muy agradable hoy. Esa nube de allí se ve como un algodón de azúcar. ¿Algodón de azúcar? Me suena el estómago. Tengo hambre. No es como que comer algodón de azúcar vaya a ayudar de todas formas. Bien, entonces, solo tengo que imaginarme algo más relleno. ¿Qué estaría bien? Ese con las puntas delgadas se ve como una gamba frita. Mi estómago parece estar molesto con mi falta de imaginación. Está bien. Entonces esa nube es... Pensar en cosas extrañas solo me está poniendo más hambriento. Ese era el timbre anunciando el final del almuerzo. Tal vez debería olvidarme de las clases e ir a casa. Trato de irme. Mi cuerpo está débil por el hambre. ¡Nazumi-chan vino! Dios, no pude encontrarte por ninguna parte. Tuve que buscar por toda la escuela. ¿Eh? ¿Ya has comido? Aún no. No tengo nada para comer. Hice una caja de almuerzo. ¿Te gustaría comer conmigo? Iba a invitarte a comer conmigo en ese entonces, pero... Era un poco vergonzoso. Pone sus dedos en su mejilla. En verdad se ve avergonzada. Al menos. ¿Puedo? Espero no haber metido a algo que odies. No lo hiciste. Nos sentamos juntos en el césped y empezamos a comer juntos. Ah, pero el timbre ya ha sonado. Será mejor que vayamos a la clase. Ese solo era el primer timbre. Aún tenemos tiempo. Continuamos comiendo nuestro almuerzo incluso después del sonido del segundo timbre. Aún así, que hay de vergonzoso en invitarme a comer. Digo, en verdad estaba delicioso. Estoy caminando a casa con Natsumi-chan. Caminamos en línea recta junto al camino al lado del campo. Estábamos dándole la cara al sol del atardecer, el cual estaba empezando a ocultarse detrás de las montañas. Espera un segundo, Ken-chan. ¿Qué? Descansemos un rato. Está bien. Ya. Nos sentamos juntos en el costado del camino. ¿Estás cansada? Bueno. Natsumi-chan observa el campo. Creo que me desperté muy temprano esta mañana. Tengo un poco de sueño. ¿Te despertaste temprano para poder hacer ese almuerzo? Bueno, no soy una gran cocinera ni nada exactamente. Eso no es verdad. Estuvo muy bueno. ¿En verdad? Puedes hacer de todo. ¿No es así, Natsumi-chan? Eso no es verdad. Nos estamos sentando lado a lado. Esto es un poco agradable. Natsumi-chan está sentada con sus piernas estiradas de costado, mirando un zancudo de agua. El zancudo de agua cosianalmente sobresale en la superficie del agua. El brillo rojizo del sol está empezando a hacerse más fuerte. Pensamos en otras cosas juntos, bañados por el mismo brillo. ¿Natsumi-chan? Supongo que se quedó dormida. También se ve muy linda cuando duerme. Está babeando, pero eso también le queda bien. Empieza a apoyarse en mí. ¿Ken-chan? Tal vez en realidad está despierta. Ese balanceo es prueba de que está dormida. Una persona normal no babearía solo para convencer a alguien de que está dormida. De todas formas, Natsumi-chan es un poco rara, ¿no? Me siento un poco ansioso, pero también me siento aliviado. ¿Cómo podría ponerlo? Hombre, esta es una mala adición incluso para mí y solo está en mi cabeza. Hoy, de nuevo, estoy yendo a la escuela con Natsumi-chan. Pero aún no viene y ya he estado esperando hace rato. Un poco más y llegaremos tarde. Lo siento. Natsumi-chan viene corriendo sin aliento. ¿Te hice esperar? En realidad he estado esperando esto tanto que había llegado aquí hace una hora. Así que si agregas eso a la hora extra que tuve que esperar, he estado aquí hace dos horas. De ninguna manera, justo acabo de llegar. Estás mintiendo, ¿no? En verdad eres muy amable, Ken-chan. ¿De veras? Entonces, ¿vamos? Extendí mi mano. Y Natsumi la toma. Un solo chico está parado delante del portón de la escuela cuando llegamos. Está en la misma clase que nosotros. Parece ser del tipo de persona que siempre está tratando de ser el centro de la atención. En realidad es el mismo niño que se empezó a reír de mí cuando tuve que demostrar ese problema de matemáticas. Me ignora y camina hacia Natsumi-chan. ¡Buenos días, Natsumi! ¿Natsumi? ¿La llamó por su primer nombre? ¡Buenos días! Vamos, si no nos apuramos llegaremos tarde. Natsumi-chan es buena con todos. Estaría feliz sin importar con quién esté. ¿De qué estás hablando? ¡Ya llegaste tarde! Todo depende de la actitud. Para mi sorpresa, él toma la mano de Natsumi-chan mientras tratamos de alejarnos. Vamos, ya estamos muy tarde, así que... ¿Por qué no faltamos si jugamos por el centro de la ciudad? ¡Oh, no! Se apodera de su mano. Su suave palma, la cual estuvo sosteniendo mi propia mano hasta ahora. ¡Ah, vamos! ¿Por qué no? Si tienes algo que quieras hacer, háblame de ello después de la escuela. ¿Después de la escuela? ¿Está bien? Natsumi-chan le sonríe. Él le regresa la sonrisa. Está bien, te lo preguntaré después de clases. Probablemente esté sintiendo náuseas por este sujeto ya que soy una persona muy desagradable. Suelta a Natsumi-chan y empieza a caminar en la dirección opuesta de la escuela. ¡Ah, estaré esperando aquí después de clases! ¿Está bien? Nos deja con ese mensaje. ¿Qué iba a ocurrir? Un chico acaba de invitar a Natsumi-chan a saltarse las clases y jugar con él en el centro comercial. Me pregunto qué planeaba hacer en el distrito comercial. Pero Natsumi-chan lo rechazó. ¿No es así? No, no, más como que... Dijo que estaría bien si fueran después de clases. ¿Qué debería hacer? Espera, tal vez esto no tenga nada que ver conmigo. ¿Eso es? Pero entonces... ¿Por qué estoy tan preocupado al respecto? ¿Qué sucede? ¿Natsumi-chan? Si no nos apresuramos llegaremos tarde. Ah, sí, está bien. Parece que Natsumi-chan no está pensando mucho al respecto. Estoy seguro de que solo le estaba siguiendo la corriente. Ella realmente no va a encontrarse con él después de clases. Y está bien tiempo de otro día de escuela. Corremos hacia la clase. Macho, empieza a hacer buena temperatura y me acribillan los putos mosquitos. Las clases terminaron. No le puse mucha atención a las lecciones de hoy en lo absoluto. Natsumi-chan y yo estamos en el lugar donde prometió encontrarse con ese chico. Estamos esperando que venga. ¿Dónde podría estar? Natsumi-chan mira en todos lados buscándolo. Creo que su nombre es Sakuma-kun. ¿Ella va a jugar con él después de todo? Quise preguntarle eso durante las clases pero estuve muy asustado. Sakuma-kun no vino a clases, por cierto. Pero dijo en este lugar, ¿verdad? ¿Lo recuerdas, Ken-chan? ¿Habré cometido un error? Eh, sí, creo que dijo aquí después de clases. Me di cuenta después de decir eso. Si solo le hubiera mentido, estaríamos de regreso a casa ahora mismo. Espera, tal vez aún puedo lograrlo. Probablemente lo olvidó. No hay forma de que pueda dejar que Natsumi-chan vea a ese tipo. Solo es del tipo de muchachos volubles. Habla con muchas chicas, así que estoy seguro de que se olvidó de ti. Tampoco vino a clases hoy, es tan flojo. ¿No crees que es muy mal educado? Es un dolor tener que convivir con las personas como él, ¿no crees? Lo dejé salir. Pero no me hace sentir mejor, no en lo absoluto. De hecho, empieza a hacerme sentir mucho peor. Ken-chan, tú eres de ese tipo de persona, ¿no es así? ¿De ese tipo de persona? Me pregunto si me odia ahora. Toda la sangre se está saliendo de mi cuerpo. ¿Piensas mucho en las cosas, no es así? Está sonriendo. ¿A qué te refieres? Bueno, dijiste un montón de cosas justo ahora, ¿verdad? Solo me hizo pensar que tú eras del tipo que piensas realmente mucho sobre todo. Eso no es verdad. Solo estoy haciendo lo que sea que sea necesario para evitar que las personas me lastimen. ¡Ah, aquí viene! Ah, perdón por eso. Las otras chicas en la clase quisieron divertirse conmigo, como siempre. Así que todo lo que había dicho de él estaba en lo correcto después de todo. Me siento un poco menos culpable. Es por eso que llegué tarde. Solo habla con Nasumi-chan, ni siquiera mira en mi dirección. Honestamente es posible que ni pueda mirarme. Estoy empezando a sentirme más molesto que nervioso. Así que en verdad existen los idiotas como este, ¿no? Nada te preocupes, me aseguraré de recordar mi promesa contigo, Nasumi-chan. Nasumi-chan lo escucha con una sonrisa en su cara. De todas formas, me gustas, Nasumi-chan. Así que por favor, sal conmigo. No. Está bien. ¿Qué? Oye, ¿qué acabas de decir? Lo siento, pero no quiero. Nasumi-chan sonreía de inicio a fin. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo, ella estuvo sonriendo todo el tiempo. ¿Sabéis que mi familia es dueña de las tierras de por aquí, verdad? Él accidentalmente permite que algo muy estúpido se escape de su boca. ¿Por qué? Simplemente no lo entiendo. Nasumi-chan solo sostiene mi mano silenciosamente. ¿N-Nasumi-chan? Miro a su cara asustado. Está mirando hacia abajo, sacudiendo su cabeza de una forma muy avergonzada. Nasumi-chan no había dicho nada. Todo lo que recuerdo es el calor de su mano. La calidez de Nasumi es algo que llena tu corazón completamente. Me distrae tanto que fallo en notar los cambios del día siguiente. Uf, me tropiezo con la pierna de alguien que está estirándola desde su escritorio. El chico que lo había hecho sale hacia el corredor con una mirada inocente en su cara. Este es el tercero desde esta mañana. ¿Será a propósito? No, estoy seguro que todas estas son solo coincidencias. Siempre soy muy apresurado. Después de todo, malinterpreto todo. Pero incluso si son solo coincidencias tres veces en un día, tal vez empezar a sospechar las cosas sería la opción más inteligente aquí. Pero fueron tres niños diferentes. Y ni siquiera he hablado con ellos nunca. Interrogarlos repentinamente sería muy grosero. Además, ¿qué les preguntaría en primer lugar? ¿Qué crees que estás haciendo? No, eso sería muy arrogante. Tengo que ponerlo de una forma más ligera. Oye, tú estiraste tu pie, ¿verdad? No, eso sería muy estúpido. Perdón, acabas de estirar tu pie justo ahora, ¿no es así? ¿Qué estás haciendo hablándote a ti mismo por allí? Esto es muy interesante. ¿Te gusta hablarle a ti mismo muy seguido? No, no necesariamente. Vamos, necesitas estudiar para la prueba del siguiente periodo. Ah, es verdad. Es verdad, he estado evitando la escuela todo este tiempo y ahora vamos a tener una prueba. Necesito recompensar el tiempo perdido. Es tiempo de la prueba. Me pregunto si puedo hacerlo. Está bien, entonces, por favor, muevan sus escritorios de la persona cercana a ustedes. Asegúrense de que haya al menos un escritorio entero de espacio entre ustedes y sus compañeros más cercanos. ¿No harás bien? Sí. Natsumi y yo seguimos las instrucciones del profesor. No deberían tener nada más que los materiales de escritura en su escritorio. Por favor, pasen las hojas de la prueba hacia atrás. Estoy tan nervioso. Las personas sentadas delante mía ya han conseguido sus pruebas. Está tomando un rato que llegue hasta aquí atrás. Espero que sea fácil. ¿Eh? Aún no tengo mi prueba. ¿Va a demorar un poco más? El niño delante mía ya ha empezado. ¿No habían suficientes copias o algo? Putos mosquitos. Ahora, un mosquito menos. Estoy a punto de tocar el hombro del niño delante mía para preguntarle cuándo. Profesor, tenemos una hoja extra. Ah, se llevaron mi prueba. Empieza a mirar alrededor inquietamente. Oye, el niño de atrás deja de mirar a los otros niños. Está bien. Solo empieza tu prueba. No tengo una... Entonces debiste haberlo dicho mucho antes. Sí. Apresúrate. Van a tomarla de aquí. Sería mejor que me apurara para que pueda iniciar de una vez. Recibo la prueba del profesor. Luego volteo alrededor. Puedo ver a muchas personas sofocando sus risas. El niño delante mía se está riendo también. Fue a propósito. De todas formas, necesito regresar a mi asiento e iniciar la prueba. Maldito forastero. ¿Eh? Huele a esa mierda. Las personas me susurran insultos mientras camino a mi asiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso hice algo malo? ¿Por qué? No puedo pensar en ninguna razón para esto. Trato de leer la hoja de la prueba, pero no puedo hacerlo. Hay muchas lágrimas en mis ojos. No pude terminar la prueba. Estuve muy ocupado pensando en sus insultos y tratando de contener mis lágrimas. Es hora del descanso. Ahora aún estoy en mi asiento. Simplemente ya no puedo soportarlo. No puedo entender por qué, sin importar cuánto piense en ello. Duele. Estoy cansada. Creo que me fue muy bien hoy. Me las arreglé para responder todo, al menos. ¿Qué hay de ti, Ken-chan? Ya veo. Bueno, no es la gran cosa. Esta es la primera vez que has tomado una prueba en mucho tiempo. Y, hey, casi ni tenían suficientes hojas para ti. Tengo tanto metido en la cabeza. Corrí hacia el pasillo sin siquiera pensarlo. Nasumi-chan no lo notó después de todo. Me tropiezo con otra pierna extendida. Soy lanzado al suelo. Parece ser que he sido rodeado por todos lados. Miro al niño que me hizo caer. Es el mismo niño que le había dado esa despreocupada confesión. Atsumi-chan ayer. Oye, cuida lo que estás haciendo. Acabas de chocarte conmigo. Tú eres el que me hizo caer. Realmente, primero tratas de hacer trampa en tu prueba y luego ni siquiera te disculpas por chocarte con las personas. En verdad eres un pedazo de basura. ¿No es así? Yo... No abras tu boca. Tu aliento huele a mierda. Ya no regreses a nuestra escuela nunca más. Hay muchos compañeros de clase en el pasillo. Todos me están mirando de una forma extraña. Yo... ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho? Aún siento ganas de llorar incluso después de que todos se fueran. Mis miedos se han hecho realidad. El día después de ese, estoy hablando con Nasumi-chan en la parte trasera de la clase. Algunos matones se aproximan a nosotros. Eran las mismas personas que me habían rodeado ayer. Uno de ellos pincha su nariz y habla de una forma exagerada. Oye, Hibuchi-kun. ¿Te molestaría venir con nosotros por un segundo? ¿Qué? Están actuando mucho más educados que ayer, pero eso es definitivamente a propósito. Sus ojos están llenos de veneno. Estoy seguro de que terminarán tratando algo gracioso si voy con ellos. Pero si no voy con ellos, entonces harán algo aquí, justo delante de Nasumi-chan. Y eso sería incluso peor. Está bien, iré. Excelente, Hibuchi-kun. Realmente eres un compañero comprensivo. Todos hablan en unísono. Uno de ellos arroja su brazo sobre mis hombros como si fuera su amigo. Esperen un momento. Nasumi-chan habla. ¿A dónde planean llevar a Ken-chan? Debe de haberse dado cuenta de cuán extraña estaba la atmósfera. Solo queremos salir y tener una agradable y amigable charla. Eso es todo. Decido hablar yo mismo. Es verdad, Nasumi-chan. Nos hemos estado llevando bien últimamente. Pongo mi brazo sobre su hombro también. Los otros matones se ven un poco sorprendidos, luego disgustados. ¿Ken-chan? Ya veo, lo siento. Debo de haber malinterpretado algo. Rasca su cabeza. Nasumi-chan es la única persona que no puede soportar que sepa que estoy siendo molestado. Es natural para mí pensar de esa forma. Está bien, vamos. Eh, sí, sí. Me golpean en el costado de la cara. Colapso en el suelo delante del portón de la escuela. El polvo vuela por todos lados. Puedo saborear la arena. ¿Qué de manias? ¿Crees que somos amigos o algo por el estilo? Me patean en el estómago. No me toques con esas manos inmundas. ¿Tú lo iniciaste? Oye, gusano. Alguien habla. Eres un gusano, así que será mejor que ruedes en el suelo y actúes como uno. Levanta mi cabeza y la aplasta contra el suelo. Eres muy arrogante pensando que solo puedes hablar con Nasumi-chan de esa forma. ¿Por qué está mal que hable con Nasumi-chan? Bueno, ¿quieres intentarlo? Lo intento. Respondo con un llanto. Aparentemente eso es lo que estaban buscando. ¡Qué patético! Todos se ríen delante de mí. Todos empiezan a pegarme juntos. Me enrollo como una pequeña bola, miserablemente. Mi cuerpo está quemando en varias partes. El dolor está tratando de decirme algo. Todo es mi culpa si tan solo no fuera tan cobarde. Sí, es porque traté de ser amigo de Nasumi-chan. La primera vez no entendía por qué me estaban golpeando. Pero duele. Duele, así que debe de ser cierto. Ni siquiera puedo moverme. Estoy seguro que todo es mi culpa. Tal vez estas lágrimas se detendrán si puedo admitir eso. La mañana siguiente, estoy cerca de mi casa, en el lugar donde usualmente me encuentro con Nasumi-chan. Está justo a tiempo hoy. Eso es muy extraño. Me saluda tratando de que me apresure. Llegas tarde. Lo siento. No puedo mirarla a los ojos. No podemos simplemente llegar tarde de esa forma, ¿verdad? Tiene una sonrisa en su cara por alguna razón, como siempre. No me siento bien hoy. En realidad voy a tomarme el día libre. ¿Eh? Su sonrisa desaparece instantáneamente. ¿No te sientes bien? Sí, sí. ¿Tienes un resfriado? Pone su mano en mi frente. Entro en pánico y voto su mano de reflejo. Aunque no parezca que tengas fiebre. ¿Sucedió algo? Lo siento. Corro tratando de escapar. ¡Ken-chan! Estoy faltando a clases. Eso es. Estoy solo por el río agarrándome las rodillas y pensando. Pensando en los niños que me habían molestado. La escuela en general y en Natsumi-chan. En realidad no quería haber tenido que ver a Natsumi-chan esta mañana. Pero no pude evitarlo. Seguía pensando en que ella me iba a estar esperando. Como lo habíamos prometido. Y mis pies solo me llevaron a este lugar por su propia cuenta. ¿Qué estoy haciendo aquí para empezar? Le había prometido que iríamos a la escuela juntos. Apuesto a que me odia ahora. Miro la superficie del agua. Perdiéndome a mí mismo en mis pensamientos. Ya sabes, si piensas en ello. Ni siquiera fui molestado tanto. ¿No es así? Solo había sido por dos días. Estoy seguro de que hay personas en algún lugar que pasan por cosas mucho peores todos los días. ¿Por qué soy tan débil? ¿Es mi culpa? Siento una sensación de hundimiento en el estómago. Nunca tuve la intención de hacer algo malo. Pero tal vez habían cosas que eran crímenes independientemente de tus intenciones. Siento una sensación mordiente en mi estómago. Ahora que lo pienso, One-chan y yo solíamos venir aquí todo el tiempo. Siempre me enseñaría una espalda suya y me diría que me convirtiera en un buen hombre. Si One-chan estuviera aquí, estoy seguro de que diría algo como... ¿Matones? Vamos, recordarás esto algún día y te reirás del asunto cuando seas un adulto. One-chan siempre miraba hacia el futuro. Pero tenía que preguntarme si eso estaba bien. Te olvidas de todo eso una vez que creces. El tiempo cura todas las heridas. Cuando las personas dicen cosas como esa, siento que solo están tratando de escapar de su realidad. Estoy adolorido aquí mismo, ahora mismo. No puedo soportar. Solo un poco de maltrato aquí mismo, ahora mismo. Estoy herido aquí mismo, ahora mismo. No puedo mirar hacia el futuro. Ayúdame, One-chan. Estoy caminando por el camino montañoso que lleva a la escuela. Nasumi-chan no está a mi lado. Ayer me tomé el día libre de escuela. No quería ir a la escuela antes de encontrarme con Nasumi-chan. Pero ahora no quiero ir por una razón completamente diferente. Me había sentido muy inquieto, pero solo un poco esperanzado. Ir a la escuela con Nasumi-chan. Hablar con ella. Jugar juntos. Pero ahora mismo no quiero ver a Nasumi-chan. No quiero que vea mi lado patético como cuando estoy siendo molestado. Y no quiero preocuparla tampoco. Nasumi-chan viene corriendo hacia mí. Tan pronto llego al portón de la escuela. Empiezo a sentirme inmiserable tan pronto escucho sus pasos. Buenos días. Oh, estás mucho mejor ahora. Eso es genial. Sí. Oye, incluso llegué a tiempo. Dejarme atrás es totalmente injusto. Bueno, tú eres Ken-chan después de todo. Probablemente pensaste que ya me había adelantado. ¿No es así? No había dicho nada. Pensó en eso por su propia cuenta. Eh, eso pensé. Nasumi-chan me habla alegremente. Pero todo lo que puedo hacer es asentir en respuesta. Hoy va a ser tan divertido. Juntos los dos nuevamente. Nasumi-chan, eso es. Yo... Déjame decirte que fue tan aburrido sin ti ayer. Si está conmigo, estoy seguro de que terminará siendo molestada de la misma forma. Y sobre todo no quiero causarle problemas a Nasumi-chan. Quiero que Nasumi-chan permanezca alegre. No quiero que alguien como yo termine causándole problemas. Hora del almuerzo. Estoy tratando de ser tan discreto como sea posible hoy. Para que nadie tenga una excusa para molestarme. Pero a pesar de eso, sigo muy asustadizo. No puedo dejar de sentir que alguien va a llamarme en cualquier momento. O alguien va a poner su mano en mis hombros repentinamente. Presto mucha atención por donde estoy caminando y miro a mis alrededores. Tal vez así es como me las he arreglado para estar bien hasta la hora del almuerzo. O tal vez solo estén cansados de estar metiéndose conmigo. O tal vez no me molestarán siempre y cuando no sobresalga. De todas formas, espero que pueda seguir de esta forma. Me gustaría poder olvidarme de todo eso. ¿Qué tal? Salto. Era Nasumi-chan. Dios, ese saludo me hizo pensar que era un niño. No tenemos clases mañana. Sí. Así que si estás libre, ¿quieres ir a escalar las montañas conmigo? Estoy segura de que será realmente divertido. Haré el almuerzo más grande que hayas visto mañana. Espéralo con ansias. Pondré una tortilla, pimientos verdes, berenjena, pepino. Nasumi-chan me recita felizmente el menú. No deberías hacer eso, Nasumi-chan. Si alguien te ve hablándome de esta forma, noto a alguien desde la esquina de mi ojo. Es el niño que Nasumi-chan había rechazado. Me está dando esa mirada realmente amenazadora. Y todos los niños parados a su alrededor están sonriendo. Nasumi-chan. ¿Qué qué? No te preocupes, me aseguraré de guardar lo suficiente para los dos. Este no es el momento para estar bromeando. Ya es suficiente. Solo, déjame solo. ¿Qué demonios estoy diciendo? Arremeto contra ella sin rima ni razón. Tomo mi mochila y salgo corriendo de la clase. Le doy mi espalda a todos y todo corriendo directamente hacia mi casa. Todo estará bien mientras no esté en este lugar. Esos niños estarán satisfechos. Nasumi-chan no se meterá en problemas. Y yo, es simple. Todo estará bien siempre y cuando no apunte muy alto. Nasumi-chan está fuera de mi liga. Al día siguiente, no volveré a salir de mi casa nunca más. Me quedaré dentro para siempre. Mi padre está leyendo un libro en su estudio. Supongo que no está interesado en mí. Estoy empezando a pensar que solo soy realmente feliz cuando estoy metido dentro de mi futón. Sí, es tan agradable. Dormir todo el día en mi futón. Dormir. Felicidad. ¿Chan? Buenos días, Ken-chan. Casi suena como si alguien me estuviera llamando. Onet-chan, déjame dormir. Hoy es mi día libre. Despierta. Solo cinco minutos más. Estás allí dentro, ¿verdad? No, no es Onet-chan. Es un visitante. Vamos a escalar las montañas. Es Natsumi-chan. Oye, vamos. No sé qué debería decirle. Solo pretenderé que no estoy aquí. No, no hay nadie aquí. En realidad no dije eso, por supuesto. Solo, déjame solo. De nuevo, no era lo suficientemente tonto como para decir eso. Hice nuestros almuerzos. Tal vez Natsumi-chan era del tipo obstinado. Pero, es imposible, Natsumi-chan. No puedo darle la cara al mundo nunca más. Hay muchas cosas dolorosas en el exterior. No puedo hacer nada sin mi hermana. Así que, por favor, solo déjame solo. Estoy seguro de que Natsumi-chan empezará a sentirse como una tonta por preocuparse por mí, si solo sigo pretendiendo que no estoy aquí. Solo déjame solo. Natsumi-chan sigue llamando mi nombre. No salgo afuera ni respondo. Pero ella sigue hablando. Comí esta realmente deliciosa comida con mi mamá hoy. También hice que mi mamá me ayudara a hacer nuestro almuerzo. Será increíble. Oh, mira, hay muchas cigarras aquí fuera. Ven a mirarlas. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, como sea, de todas formas fui a las montañas con mi familia el año pasado. Estoy segura de que será muy divertido. El viento está muy fuerte y el cielo está totalmente claro. Envidio a Natsumi-chan. Puede hablar sobre lo que sea con una sonrisa en su cara. Yo ni siquiera tengo algo de lo cual disfrute hablar, no como ella. Ya veo. Probablemente solo esté preocupada por mí porque me tiene lástima. Porque soy tan débil, patético e infeliz. Ser compadecido por una chica de mi misma edad. Eso es realmente patético. Es realmente, realmente patético. Pero ¿sabes qué es más patético? Sentirme mal por mí mismo de esta forma. ¡Vamos, vayamos a las montañas! Ya no seguiré escuchando esto. Jalo el futón sobre mi cabeza y trato de ahogar el sonido de la voz de Natsumi-chan. Por favor, solo. Ya no más. Por favor, solo déjame solo. Me acuesto debajo del futón. Y lloro. Bueno, pues lo vamos a dejar en este punto, chavales. La verdad es que está siendo bastante dura la situación. No me está gustando ni un pelo. Yo, pues como me imagino todas las personas, soy muy sensible al tema del bullying. En fin, me parece una atrocidad y una monstruosidad que se da en la infancia con una crueldad típica de los niños. Los niños pueden ser los más inocentes y los más crueles al mismo tiempo. Y, lógicamente, pues esta situación es muy incómoda, ¿no? Muy desagradable. Vamos a ver cómo evoluciona la historia, pero... No sé. Empiezo a creer que el chico, el matón, que han dicho el nombre antes, probablemente sea el chico que denunció a Natsumi, están ya siendo adolescentes, sobre lo de que le tentaba sexualmente. Porque creo recordar que dijeron que el chico que le había denunciado era un chico rico. ¿Vale? Era un chico rico de una casa, de gente que tenía tierras y tal. Que es lo mismo que ha dicho él. Yo creo que este problema que está aquí tratándose en la infancia se va a estirar hasta ese punto, ¿no? Y creo que va a ser bastante dramático, ¿eh? De verdad lo pienso. En fin, bueno, dadle un like al vídeo si os ha gustado. Dejadme un comentario. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.